Eso ha sido un hecho extremamente marcado en España, por lo que pasó en el partido ante el Getafe. Pero yo no he cambiado mi forma de jugar, siempre he sido el mismo. A pesar de que he buscado una explicación, no encuentro, pero eso es parte del pasado. Las estadísticas muestran el tipo de jugador que soy. Soy un jugador que en el uno contra uno intenta dar lo mejor. Protejo mi portería para que no marque el rival. Por eso tengo que jugar duro cuando es necesario. Tengo que dar lo máximo para evitar que el rival llegue al área y materialice la jugada en un gol. Espero poder seguir haciendo eso aquí en Besiktas y poder ayudar a mis compañeros. Y poder ayudar a mis compañeros y poder ayudar a mi club también.